Oye Calab, te diste cuenta que hay robots en Melonu? Si Melos, hace ahorita lo vi en internet. Aaaaah, chicos hay un robot afuera. Auch, si me dolió. Ma, 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 mancia atrás de ti. ¿Qué hay atrás de mí? Una mancia. Aaaaah, aaaaah, aaaaah. Toma. Muere. Listo chicos, ya lo mande con Diego Maradona. Aaaaah, aaaaah. ¿Qué te pasa boludo? Casi me matas. Perdóname bro, es que hay uno encima de la casa. Bueno te perdono, bueno como les decía ya mande el robot con el diito Maradona si uuuu. Listo jefeo, voy a dormir. Listo jefeo, voy a dormir. No te vayas. Che boludo, llama a una ambulancia, aaaaah. Ahí voy, no te vayas. Che, ¿dónde estoy? Creo que en el hospital. Me voy a parar. Aaaaah, pero que mierda. Te vayas. Tawq W Oye Emancia. ¿Qué pasa? Hay una salida. Si 중국. Te escucharon boludo, voy a pelear con el computer. Lanza la espada calada. Lanza la espada calada.